En Houston, Texas Llevaban a un capo de los más grandes En Monterrey lo apresaron Por ser narcotraficante Buscado por todo el mundo Interpol de hay federales Don Juan García Abregó Fue de los diez más buscados Quinientos mil de los grandes Ofrecía por entregarlo Pero estaba protegido Fue difícil capturarlo Su operativo muy grande De Colombia trasladaba La cocaína más pura De esos cuatro toneladas A los Estados Unidos Y la región mexicana Fue mafioso de primera En su sangre lo traía Su padre le daba ejemplos También fue contrabandista Época de los cuarentas Con Al Capón competía Quien iba a pensar señores Que este tiburón cayera Con dinero había comprado A los jefes de la DEA Pero pronto va a salir Demostrando que hay más freia Si el gobierno te abre puertas Hay que saber cuándo entrar Y si no dejan pasarte Guilletes hay que soltar Con dinero baila el perro Y se ha vuelto a comprobar A los jefes de la DEA A los jefes de la DEA Y se ha vuelto a comprobar